Jornada de día lunes y estamos a pocas horas, casi ya llegando a lo que va a ser una jornada muy importante el próximo 18 de mayo con este Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar en la República Argentina y desde el municipio de la ciudad de La Banda han encarado una importante tarea, sobre todo para cuidar al adulto mayor, a las personas de la tercera edad, porque más allá de la carga de datos de manera digital en la línea censal, también van a ser visitados por los censistas y es bueno prevenir, es bueno cuidar a nuestros adultos, por eso hemos invitado esta noche a Mariana Santillán, ella pertenece a la oficina del adulto mayor de La Banda. Mariana, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias Karina por invitarme. Sí, desde la oficina del adulto mayor ha surgido la inquietud porque se han presentado distintos casos del adulto mayor que ha sido víctima de robos o de alguna estafa. Engañados. Engañados, porque han empezado ya los censistas a ir a los domicilios y se presentan como censista y que ellos deben ingresar al domicilio del adulto mayor para corroborar los datos, todo lo demás, y ahí es cuando son ellos víctimas de robos, obviamente que son golpeados, solamente para sacarle el dinero. Entonces, a partir de eso, desde la oficina hemos decidido hacer el censo digital, un poco también para orientarlos porque ellos, mucho esta parte digital es un poco extraña para ellos porque están acostumbrados del puerta a puerta. Entonces, desde la oficina, el día de hoy hemos estado censando y hasta mañana a las 12 y media vamos a estar realizando el censo digital, un poco también para acelerar el proceso para el censista también. También estamos trabajando con otras oficinas, entre ellas la oficina de pensiones, que también están trabajando en la parte de asesoramiento y orientación de la parte del censo, cómo tienen que reconocerlos. Nosotros lo que le decimos a ellos es que van a pasar el día miércoles entre las 8 y las 18 horas, que los van a reconocer porque tienen una pechera, una bolsa blanca, y le van a tomar los datos, pero siempre de la puerta hacia la calle. No es necesario que el censista ingrese al domicilio. Bajo ningún punto tienen que permitir que el censista entre a la casa. Tampoco tienen que cobrarle nada porque es algo que nos corresponde a todos como argentinos que somos. También estamos trabajando desde otras áreas de la oficina, como la parte de pensiones a los jubilados, los estamos asistiendo también con la oficina de pensiones. Tenemos distintas actividades que vamos realizando desde la oficina, como también ya que estamos hablando de la parte de informática y redes sociales. Estamos por lanzar un taller destinado solamente para los adultos mayores, para empezarlos a involucrar un poco más en la red social, cómo prevenirlo, porque tenemos muchos casos de adultos mayores que empiezan a entrar en la red social y son víctimas de estafas, de robos, de decirles, miren, les ofrecemos tal cosa, nos tienen que dar su número de tarjeta y ellos como creen en esta parte de que todo es transparente, brindan la información de su tarjeta y ya es cuando empiezan a sacar el plata de su cuenta bancaria. Entonces, para prevenir justamente todo eso, se nos está por lanzar un taller para enseñarles cómo involucrarse en las redes sociales, para no estar fuera de este círculo porque cada vez es más abarcativo y tiene más llegada. Mariana, ese taller va a ser de manera presencial, puede ya pedir información, digo porque más allá de que a lo mejor los adultos mayores nos están viendo, nos están escuchando, están alertas con todo lo que va a ser el operativo el día miércoles, también están los nietos, los sobrinos, el vecino que de buena voluntad puede ayudarlo. Sí, pueden ir preguntando en nuestra dirección, que es Aristóbulo del Valle 640, de lunes a viernes de 8 a 2 y media vamos a estar asesorando sobre este taller que lo vamos a editar este mes de mayo. Bien, Mariana, pensamos en el día miércoles, le pedimos a los adultos para estar mucha atención, pueden corroborar la identidad de la persona que los va a ir a censar, están identificados con una pechera. Tienen un cartel, una identificación con el nombre y el apellido del censista, que lo tienen que tener visible, obviamente, en el caso que no lo tengan, ellos tienen la obligación de pedirles y de exigirles que les muestren la identificación, porque es una forma también de resguardar tanto la identidad del adulto como la del censista. Pasadas las 18 horas, no hay nada, o sea, no corre ningún censista. Hasta las 18 horas, en punto, se termina todo el censo en todo el país. No brindar información de cuenta bancaria, nada, 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 todo, enfocarnos solamente en la consulta que nos haga, pero nada referido a este tipo, bueno, a veces tiene que ver con la jubilación, con la pensión o con la asistencia que recibe el adulto mayor. Claro, nada de información de cuentas bancarias, de cuánto cobran, nada de eso. No hay que brindar ese tipo de informaciones porque justamente es brindar información al ladrón, vamos a decirlo así. Bien, estar alertas entonces el día miércoles, todo colaborar, si tenemos algún adulto mayor vecino, estar atento y poder ayudarlo también para que participe en esta jornada. Esta gestión que estamos teniendo, gracias a nuestro intendente, Roger Nediani, nos está permitiendo poder llegar cada vez más y abarcar más aristas de nuestra oficina y de nuestros vecinos, que son la gente de tercera edad. Como decíamos, gracias al intendente, gracias al secretario, a Jamiro, a Jamiro Ballera y a mi directora, a Romina Martín Ruiz, estamos pudiendo realizar distintos proyectos desde la oficina y este principalmente del censo es uno muy importante que estamos haciendo y es creo que el primero que estamos realizando desde la oficina. Bien, Mariana, para cerrar la nota, ¿algún teléfono de contacto? Quizás queda alguna duda, alguna información, ¿a dónde pueden llamar? Sí, directamente tienen que dirigirse, personalmente, porque esto personalmente tienen que hacerlo a Aristóbulo del Valle 640, en la ciudad de La Banda. Bien, van a estar alertas para cualquier situación del próximo día miércoles. Sí, así es. Gracias Mariana, muy amable por tu visita. Estamos a horas de lo que va a ser la segunda línea censal en la República Argentina, van a llegar los censistas a nuestros domicilios, muy importante tener en cuenta y no dejar de lado ninguna recomendación para que todo se lleve a cabo con absoluta normalidad el próximo día miércoles.